Bienvenidos y bienvenidas listos una vez más desde las canchas del Inter para llevarles otra tarde deportiva donde ya se van a enfrentar y Regalado versus Arenita, Regalado estará acompañado de los mellizos mientras que Arenita lo hará con Michele y Toño, nuestro sincero agradecimiento al Dios Altísimo por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí, mi esponcita saluda Así es la visión deportiva, listos, listos desde las canchas del Inter acá en la ciudad de Machala para llevarles una linda noche deportiva de Coavole así que estén pendientes, luego vendrá Robert frente a la pulga de Guayaquil Claro que sí Va a ser efectivo el saque del equipo de Arenita Arrancó el encuentro deportivo, todos sean bienvenidos Ahora se va Arenita por una revancha más el retorno de Regalado, la pelota arriba se viene ahora Regalado Toño, ahora arriba la pelota por parte de Michele viene topando el mellizo, otra vez se viene Emilio Piure para meter esa pelota Claro, ahí está también Jorge Chuchuca desde Saruma, saludos, saludos cordiales a la linda gente en la parte alta Claro que sí, cordiales saludos a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo, cordiales saludos va a ser efectivo el saque, vendrá por parte de Regalado lo observamos en la pantalla, te acompañamos por Ecuador y José Barba viene topando Toño, la pelota arriba, se va nuevamente ahora Michele la topa, ahí viene otra vez la pelota arriba, se va Arenita se mete por el medio viene topando Emilio, más conocido como Regalado otra vez se va Michele, la pelota arriba, mano de Toño viene topando el mellizo Joey Salva la pelota, era ahí el mellizo por este lado Toño, otra vez viene para quedarse Arenita Ahí está Roberto Ducci desde Cuenca Claro, ahí está presente también la linda gente de Cuenca ahí está mi hijo José Luis Muchas gracias hijo, Dios te bendiga Amén, amén Espero que nos ayuden a compartir Claro que sí, los que están conectados en Ecuador y José Barba podemos leer los mensajes los que están conectados en José Barba Roger porque estamos haciendo una transmisión cruzada no les podemos leer los mensajes ahora la pelota arriba, se viene Michele con raqueta otra vez, viene topando es Regalado, Regalado el tres veces campeón de la Copa Canela puesto la pelota 2-2 el marcador 2-1, 1-2 el marcador se prepara 2-0 2-0 2-0 dice por acá bueno, no podemos ver el marcador pero arriba la pelota se viene regalado topa la pelota al medio fuerte esa pelota se viene nuevamente ahora topando Toño la pelota en manos de Michele ahora viene Mellizo tratando de salvar el esférico se había lanzado pero no logra receptar la pelota claro que sí otra vez se viene regalado la pelota arriba la topa se quedó no se dio la vuelta la pelota ahí pasa ahí viene topando Toño la pelota arriba se va nuevamente Arenita por una revancha más ya se jugó un partido anterior aquí en Machala está Toño perfectando la pelota otra vez Arenita viene topando Eduardo la pelota en manos de Joey se viene otra vez topa muy bien Toño la pelota arriba nuevamente se va regalado receta con raqueta solo tiene que pasar regalado con raqueta la pelota otra vez arriba se viene topando Mellizo Eduardo otra vez se viene regalado puesta la pelota se va a efectuar el saque por parte de regalado ahora viene topando Toño la recepción la pelota arriba se va otra vez Arenita ahora viene segundiando la forma perfecta regalado pelota adentro punto 5-0 el marcador tú no te quedes como Toño sigue Coavola y José Barba y disfruta del mejor contenido que te ponemos ya se prepara regalado para hacer efectivo el saque y no te olvides que este 19 ahí está Yardel saludos desde Quito a la planada dice la planada cuesta la pelota por parte de Arenita les decía que el 19 de octubre Dios mediante estaremos en Cochas de Pindal llevando otra transmisión en directo y también para el 28 de octubre estaremos en Palmares Dios mediante y el 29 en Piña sí señores claro que sí la pelota arriba se viene nuevamente ahora topa Arenita Arenita se mete por el medio Arenita la mete al medio fuerte esa pelota se prepara Miqueli que va a efectuar el saque el árbitro da la orden viene ahora topando Eduardo el mellizo la pelota arriba se viene regalado cuesta esa pelota ya se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de regalado da la orden el árbitro se prepara ahora hizo efectivo el saque Miqueli la pelota se viene en manos de Miqueli topando la pelota otra vez se va desde atrás viene Emilio Piurre más conocido como Regalado ahí está otra vez se viene regalado la pelota arriba pasa la pelota Miqueli está atento a la jugada se va otra vez Arenita la topa cortita atento el mellizo se viene nuevamente ahora topando Miqueli Toño va a elevar el servicio ahí está regalado esa pelota sigue en juego nuevamente se va ahora Toño para elevar el servicio ahí está topando cortita la pelota pero atento estaba regalado ahora se queda regalado caprichosamente la pelota no pasa marcador 2-5 viene control del esferico mellizo por poco lo sorprende con ese bate ahora la empuja Miqueli la topa se viene por las cámaras por la cabina número uno sí señores arriba la pelota se viene nuevamente Miquelito topando Toño para elevarla la pelota arriba arenita para meterla sí señores punto y más punto 3-5 el marcador si de ver los mejores videos se trata no te olvides de visitar ecuavole José Barba y de disfrutar del mejor contenido que te ponemos estamos a la orden para hacerte tu flyer tu video flyer y cualquier publicidad que necesites ahí está ecuavole Franklin Castillo desde Santo Domingo de los sáchilas cordiales saludos para nuestro gran colega arriba la pelota también enviamos saludos a este muchacho Mora Manuel Mora más conocido como ecuavole Santo Domingo claro que sí de parte de un servidor José Barba Rogelio de Rosito Baco los que te ponen los mejores videos por supuesto por cierto queremos recordarle se cayó Toño se cayó lo sorprendió con un bate el mellizo de ángulo a ángulo o de línea a línea se resbaló el 5 de octubre arranca la copa canela Dios mediante estaremos presentes ahí arriba la pelota gracias a la invitación del señor Jorge Cartagena otra vez se prepara para hacer efectivo el saque viene por parte de Eduardo el mellizo la topa Micheli Toño va a elevar el servicio ahora viene para dibujarlo en forma perfecta con un pincel arenita ahí viene topando otra vez Eduardo el mellizo se viene regalado se mete por el medio la topa Micheli defiende muy bien la pelota ahora en manos de regalado se viene nuevamente arriba la pelota regalado se queda ese esférico caprichosamente no quiere pasar y el punto número 4 4-7 el marcador Morante dice buena transmisión amigos gracias Henry saludos viene topando Toño defiende muy bien el árbitro le ha parado se pasó punto 5-7 el marcador ahí está topando otra vez el mellizo se viene Joey para levantar el esférico la topa Toño recepta muy bien ahora la pelota en manos de Eduardo Joey eleva con raqueta viene una Toño defendiendo lo hacen fuera perfecta otra vez se viene Emilio Piurre se está otra vez topando Toño la pelota arriba arenita que dijo el árbitro que siga jugando ahora está Michele defendiendo otra vez se viene arenita pelota fuera de la cancha se prepara mellizo efectúa el saque viene receptando Michele la pelota arriba otra vez se va para topar Joey pasa con raqueta nada más regalado la pelota arriba otra vez para meterla al medio trata de llegar a ese esférico el mellizo pero se ha quedado tú no te quedes como el mellizo sigue Coavole José Barba y disfruta de lo mejor de lo mejor que te ponemos la pelota en manos de Michele para efectuar el saque dio la orden el árbitro viene topando Joey Eduardo eleva el esférico ahora viene para perderla regalado esa pelota ahí se prepara nuevamente mellizo que va a ser efectivo el saque Eduardo el mellizo viene ahora topando la pelota Michele ahora la topa para pasar solamente estaba Joey la pelota en manos de Toño viene defendiendo topo arriba topo arriba punto para el equipo de regalado Machala versus el Guayas por Machala es regalado junto a los mellizos por el Guayas por el Toño y Michele claro que sí ahí viene topando Toño la pelota arriba otra vez se va fuerte esa pelota puesta puesta saludos José el está dando la ventaja yo creo que no la pelota que dijo el árbitro topo topo sí señores se prepara para efectuar el saque viene por parte de Eduardo el mellizo Michele la recepción la pelota arriba se va nuevamente arenita la mete al medio no señores no vale eso dice el árbitro claro que sí ahí viene topando otra vez Eduardo se viene regalado se mete por el medio regalado para dejar la cortita tanto Michele arriba Toño la pelota viene topando Eduardo trataba de llegar pero esa la pelota no se deja alcanzar porque va lejos de la de la cancha diría ya se prepara otra vez regalado se mete por el medio a topa Michele con puño otra vez regalado a ver no señores salvaba la pelota Eduardo el mellizo ahora sí puesta 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 7 8 en este primer 15 viene topando Eduardo la pelota arriba se viene otra vez Michele la topa lo defiende muy bien otra vez se va se viene nuevamente ahora Michele la topa mal se prepara regalado que va a efectuar el saque el árbitro da la orden el árbitro dice jueguen muchachos fuerte esa pelota cuando deja botando el puesto Toño y también Michele se abre a un lado a un lado y la pelota cae punto 9 7 el marcador la pelota viene en manos de Michele ahora topa muy bien regalado se prepara regalado al medio puesta punto número 10 se viene para efectuar el saque lo hizo regalado la pelota arriba se va nuevamente viene topando muy bien el mellizo regalado empuja ahí está otra vez la pelota en manos del mellizo solamente va a pasar Joey la pelota otra vez en manos de regalado que se mete por el medio para sacar el burraos no sigue arriba la pelota otra vez viene topando desde atrás se viene por el medio regalado la empuja se topa Michele el turno ahora mala bola mala bola va a ver el árbitro borrados borrados a 7 el marcador 2 80 la red ya se reanuda el encuentro se prepara arenita viene topando Joey mal Eduardo se preparaba pero no llega 7 11 el marcador se juegan 12 puntos la pelota arriba se viene regalado la empuja ahí llega Toño para defender otra vez se viene regalado la pelota arriba nuevamente la deja cortita trata de llegar regalado digo arenita regalado la suelta nada más el día 29 de octubre estaremos en piñas llevando una transmisión en directo gracias a la invitación de don marco ajila full ecuavole con identidad ecuatoriana michele michele y su efectivo el saque se viene regalado otra vez la atentada de regalado la deja cortita puesta hizo efectivo el saque regalado michele se prepara eleve el servicio la deja cortita arenita efectúa el saque michele la viene topando regalado se prepara otra vez regalado que cruzada que cruzada para efectiva claro que si la pelota arriba se va nuevamente ahora que era mala bola se prepara michele en la recepción joe la pelota arriba se viene otra vez topando michele arriba nuevamente la pelota para que la meta en forma perfecta arenita y el punto número ocho michele hace efectivo el saque la topa eduardo la pelota arriba se viene ahora para meterle claro que si estará jugando por cierto el 29 de octubre estará jugando que voladota de toño para defender mala bola buena bola perdón les decía que estará jugando en piñas rubén michael ajila claro o michael ajila que volada señores como defiende toño man la pelota arriba se viene otra vez regalado lo busca toño fuerte esa pelota la pierda la pelota la pelota arriba se viene nuevamente ahora regalado llega a toño para defender ahí está michael que dijo el árbitro el árbitro dice que es válida la acción otra vez toño vuela como águila viene topando mellizo joey se prepara ahora viene regalado mellizo efectúa el saque viene toño topando la pelota arriba se va nuevamente arenita para meter esa pelota michael a la batida por poquito lo complica a eduardo en ese bate arriba la pelota se va arenita la deja cortita punto claro que sí cambio 11-9 el marcador ahí está el afamado chespi también haciendo presencia claro que sí otra leyenda otra estrella del ecuabole se acabó señores se acabó este primer 15 lo ganó regalado arrancó el segundo 15 se viene ahora regalado la topo arenita se viene otra vez arenita se mete por el medio arenita empuja la pelota muy bien ahora los mellizos defendiendo viene topando michael y toño eleve el servicio ahora otra vez se va regalado se mete por el medio regalado la topa michael defiende muy bien el turno ahora para el mellizo se viene otra vez regalado se mete por el medio topa la pelota muy bien michael otra vez se viene al medio la topa muy bien regalado cierra ahí otra vez solo tendrá que pasar con raqueta ahí está michael y otra vez se va regalado se mete por el medio regalado no te quedes como michael sigue coavola y jose barba y disfruto del mejor contenido que te ponemos johnny montoya salza a ver johnny montoya saludos don jose y señora excelente transmisión claro que sí por supuesto saludos en quito para luis kilca saludos cordial ahí viene topando otra vez que dijo el árbitro punto señores primer punto dentro de parte de eduardo el mellizo ahora viene topando nuevamente la pelota arriba se viene toño la toparenita muy bien estaba llegando con buenos reflejos ahí joe el mellizo y el punto número 2 a 0 por acá estamos con nuestro amigo regalado que esta noche participando buen partido este emilio un excelente partido en esta noche y por felicitarlo por el triunfo de media mesa bienvenido a el colegio José Barba buenas noches don José bueno gracias a Dios se pudo ganar media plata de todas maneras es un amigo que sabe que en el mundo del ecobal nos encontramos en cualquier lado tenemos que ser recíproco con todas las personas regalado ya jugaron anteriormente en un partido como este una revancha si esta era una revancha bueno ahora en este partido estamos mejor físicamente ya que el partido anterior no nos estábamos con mucho ritmo pero ya ahora nos estamos poniendo bien físicamente regalado lo veo que va recuperando su juego todavía falta todavía falta estamos recién empezando claro que si regalado para Copacanera la gente quiere saber gracias a Dios todavía nadie me ha llamado nadie todavía ha solicitado mi servicio pero todavía no empieza estamos disponibles claro que si los saludos para quien bueno saludos a toda la gente que se dio cita aquí al inter y en especial para mi niño Axel que hoy cumple tres meses wow les felicitamos desde la página de Ecuador Pablo y José Barba y nuestras felicitaciones esperando que Jehová el Dios de los cielos abra el buen tesoro y derrame muchas bendiciones y que crezca sano para la gloria de Dios de igual manera don José un abrazo y bendiciones gracias muchísimas gracias así expresó nuestro amigo como es regalado en estas canchas será hasta el próximo video muchas gracias a todos regresamos con más gracias